Cuando surgió, cuéntenme un poquito, como decía, hoy en tiempo donde nos informamos por el celo o por la compu, está buenísima esta iniciativa. Exactamente, la idea surge de la Juventud Radical de Crespo, nos parecía interesante por ahí contar con otro medio más de comunicación. A veces nosotros vamos contando las actividades, las tareas que realizamos, pero en nuestras redes sociales quizás no te podés explayar demasiado porque no da una publicación en el feed de Instagram, por ejemplo, con un texto de cinco párrafos. Entonces queríamos contar con otro medio para explayarnos un poco más. También, así que bueno, surgió la idea de la revista, ahí contamos actividades que realizamos, futuras actividades, vamos a tener un poco de efemérides, noticias de la ciudad, opiniones nuestras también, porque justamente al tener nuestro propio medio podemos plasmar nuestras propias ideas que pensamos sobre determinados temas y creemos que también es una forma de ir construyendo la identidad de nuestro grupo. Así que bueno. Está bueno. Cindy, no es fácil hacer esto. Uno por ahí un poco que entiende sobre los medios y los diseños no es sentarse en la computadora y escribir, hay que diagramar, hay que buscar imágenes. ¿Quién lo hacen ustedes? ¿Tienen alguien que los ayuda? Y me interesa saber cada cuánto la van a sacar a esta revista. Bueno, la verdad que fue un proceso re lindo armar toda la revista. Lo hicimos completamente todos nosotros. Qué bien. Cada uno hizo su aporte. Fue, no sé. Vale el doble entonces. Obvio, obvio. Uno capaz sabe redactar mejor, otro le gusta un poco más la parte de diseñar. Fuimos ayudándonos entre todos. Ver un poco también qué era lo que queríamos transmitir en esta edición. Y nada, fuimos ahí armando un par de notas y demás. Pero fue un proceso que lo armamos la verdad que entre todos y cada uno aportó su granito de arena. Así que nada, fue re lindo. La idea es que la revista salga aproximadamente una edición cada dos meses. Bien. Al menos en este plazo, digamos. Después veremos si lo hacemos con más frecuencia o no. Pero nada, la verdad que es un proceso que nos regusta y bueno, esperemos que se pueda seguir haciendo. Bueno, cuando mandó Beltrán, fiel televidente, Beltrán Cepeda, que me mandó la noticia, le dije a él y obviamente se lo digo a ustedes. Está buenísima la iniciativa porque hoy ya no se ven estas cosas. Hoy es todo redes sociales. Si, como decís a Hugo, querés hacer una entrevista o querés que una afiliada, una persona grande que se sienta y escribe se vea replicado acá, este es el lugar, netamente. ¿Por dónde se desparrama en el buen sentido de la palabra? Bien. En principio la pensamos como una revista digital. Bien. Por eso, bueno, se ve que tiene las letras bastante grandes, por la idea es para que cualquiera pueda verlo del celu. También tenemos algunas ediciones impresas para ir la gente del comité que no usa tanto el teléfono o redes sociales, también pueda leerlo. Y comenzamos ahora por el momento, la difundimos por lo que es WhatsApp con nuestros grupos del comité. Y también vamos a armar un archivo digital para que cualquiera pueda entrar. Porque por ahí la idea es, si vienes de la juventud radical, va a haber cosas de interés que quizás a gente no afiliada también le interesa. Así que bueno, para que tanto adultos u otros jóvenes también nos puedan conocer un poco, se va a publicar seguramente en algún drive. Bien, perfecto. Bueno, como decía Cindy, es un lindo proceso, por ahí decía que se valora el doble, porque lo hacen ustedes justamente, porque esto no es copiar y pegar, sino que es justamente redactar lo que hacen. Hace poquito estuvimos acompañándolos en lo que fue la presentación del nombre de la biblioteca de ustedes. Hacen cada tanto, más allá de los encuentros semanales que tienen, justamente ahí cranean a hacer cosas, no solamente para el comité, para ustedes, sino para toda la ciudad. Tal cual, tal cual. La verdad que siempre nos ponemos en agenda, vamos planificando todo. Y nada, tratamos de estar activos el mayor tiempo posible, porque aparte es algo que nos motiva a seguir y a seguir haciendo. Son jóvenes ustedes, ¿qué piensan sus amigos de que se hayan involucrado? Esta es la pregunta para los dos, porque viste que me incluyo, perdón, les llevo unos años de diferencia, pero igual me incluyo, los sub-30, viste que algunos ni vos la le dan. Y por ahí el bicho raro del grupo sos vos si te involucrás. Gracias, ya ustedes hace rato que están, pero ya sus amigos ya están acostumbrados a que estén involucrados, pero ¿hablan de esto o no? Sí, bueno, en mi caso yo empecé a militar en 2015 más o menos, yo tenía 16, si no me equivoco. También era un poco por ahí, ¿por qué? ¿qué hacen? Y yo como que tenía otras actividades también por fuera y era como, ¿para qué agregarte más cosas? O ahora que por ahí vivo a mil, digamos, y tengo un montón de cosas y encima tomarme tiempo para esto, algunos me dicen, ¿por qué? Pero bueno, es por convicción propia, en mi caso, en principio fue por una idea de retribuir un poco a la ciudad, que me gusta, que tanto quiero. Me pareció que la política era una buena herramienta en ese sentido para transformación de la sociedad. Y bueno, después, por convicciones de uno, lo sigue haciendo. Bueno, algunos lo entienden, otros por ahí no tanto, pero bueno. ¿Cini, en tu caso? Sí, en mi caso fue más o menos parecido, yo arranqué en 2019, tenía 15 años, y ahí los primeros años es donde es más difícil, digamos, que entiendan, porque aparte, ser tan chico y sumarte de tan joven, y con esto que decía Agus, que es como, ¿para qué? O ¿con qué objetivo? Claro, claro, ponete a hacer cosas de la escuela, ¿viste? Pero nada, está buenísimo, cuesta por ahí un poco al principio, como dije, pero nada, es como que con el tiempo se van acostumbrando, incluso hay amigos que también se van acercando, porque ven que hay actividades que están re buenas, o bueno, en mi caso lo que me pasó es que yo me sumé porque vi que habían actividades copadas, y eso es lo que nosotros buscamos un poco transmitir también, porque de esa manera nosotros nos acercamos, así que nada, la idea es seguir manteniéndonos en esas actividades para que así la gente se sume, y nada, ojalá que se enganchen como nosotros. Y explicarle, chicos, también que, lo mismo hablaba cuando vinieron los chicos de la juventud peronista, explicarle a la gente que no es un bloque, un globo, que se juntan a hablar mal del otro partido, o a hablar mal de lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, sino que se juntan a hacer, y no a hacer para ustedes, sino que a hacer para, en este caso, toda la ciudad de Crespo. Exactamente, sí. Es difícil que lo entiendan igual. Sí, sí. Bueno, esto que decías, no nos juntamos a hablar mal del resto, incluso tenemos conocidos, amigos, entre los distintos grupos, no por tener ideas distintas, digamos, es que vamos a tener que necesariamente estar peleados. Incluso, a veces hay cosas que hacen los otros que nos parece que están buenas, y se lo hemos dicho, así que en ese sentido, está bueno. Y también esto que decías, no es juntarnos a hablar, una reunión seria, de política pura, sino que, bueno, se va formando todo un grupo, hoy diría que ya es más un grupo de amigos, digamos, y es esto, pensar, bueno, a ver qué nos gusta, qué podemos cambiar, qué podemos mejorar, plantearnos también por ahí la situación de los jóvenes en la ciudad, y bueno, en el contexto, en el país. Entonces, analizar un poco la realidad, pero es súper desestructurado, digamos, no es algo formal. Está bueno, está bueno. Lo que no es estructurado que estoy viendo de reojo es la revista, hay pie de foto, hay encabezado, está muy bueno, chicos, la verdad, felicitaciones. ¿Cuántas páginas tiene? Bien, esta edición tiene algo de 20 páginas, si no me equivoco. Ah, bien. Bueno, como era la primera, por ahí fuimos un poco hacia atrás con algunas actividades. Presentación y todo eso, además. Sí, y contamos algunas actividades que ya pasaron hace un tiempo, bueno, contamos un poco de las elecciones, más que nada, hay actividades que hemos hecho que no las pusimos en esta edición, por una cuestión de dejar para la siguiente ir de a poco, pero sí, son creo 18 o 20 páginas. Está bueno, está bueno, porque además hay fotos y cuentan todas las actividades que van realizando. Son de, desde la ignorancia, pregunto, ¿son de juntarse con juventudes radicales de otras localidades, o no tienen tanto contacto? Bien. O capaz que en ciudades que no tienen, no sé. Sí, nos hemos juntado, bueno, también algunos de nuestros integrantes integran lo que es la juventud radical departamental, de Paraná Campaña, y también hemos tenido encuentros con la juventud radical provincial. Y ahora, por ejemplo, el sábado está el Congreso Federal de Juventud Radical, bueno, es de todo el país, digamos, pero se hace en la ciudad de Paraná, así que seguramente algunos de nosotros también vamos a participar ahí. Bueno, y se vienen meses importantes para la ciudad, bueno, arrancó la primavera, arrancó la estudiantina, que tiene que ver mucho con la juventud, se viene la fiesta de la avicultura, o sea, son meses donde también ustedes desde su lugar van a estar involucrados, me imagino, ¿no? Sí, ni hablar, ni hablar, siempre ayudando y dando nuestro aporte o nuestra perspectiva de jóvenes también. ¿Qué puede hacer la gente que quiera sumarse a la juventud? Porque le interesa que no, esto también lo explicamos a la gente, no te pide, porque viste que hay gente que piensa que te preguntan a quién votaste y después te dejan entrar o te dejan participar en la reunión. Bueno, esto es un espacio de participación ciudadana, de que todos los gurises puedan participar a partir de 17, 18 años, hay gurises más chicos, pero ¿qué tiene que hacer? ¿Les manda a ustedes? ¿Les manda a las redes? Sí, el que quiera sumarse nos puede escribir, o si conoce a alguno de nosotros, nos puede escribir a nosotros personalmente, o si no, a las redes de juventud, aparecemos como Juventud Radical Crespo, estamos en Instagram y en Facebook, y da igual, como decís, no es que vamos a exigir nada, tampoco que vamos a imponer nada. Claro, vos tenés que pensar esto, digamos, nada. Incluso tampoco vamos a exigir que te afiles enseguida ni nada, o sea, la mayoría de nosotros tuvimos algunos años militando dentro del Frente Crespo Nos Une, que es la alianza en la que estamos hoy, y recién varios años después decidimos afiliarnos al radicalismo, así que eso está bueno también, quizás, conocer y ver de adentro, ver si te sentís identificado, o sea, probar. Exactamente. Y seguramente el contacto permanente con Beltrán y con el comité en general, digamos, de los grandes, por así decirlo. Sí, exactamente. La verdad que venimos trabajando re bien las reuniones del comité general, digamos, vamos todos, tanto de las mayores como juventud, hacemos reuniones en conjunto, así que está bueno porque también nosotros creemos que parte de nuestra experiencia viene del intercambio de opiniones y de charlas con la gente que ya milita hace más años, así que creemos que nos formamos un poco también a través de eso. Bien, así que bueno, y las personas también que estén mirando y quieran la revista, que les manden a ustedes, que manden por las redes sociales y ustedes les envasan el enlace. Exacto. Bueno, chicos, gracias por haber venido, un placer hablar con ustedes y vuelvo a reiterar las felicitaciones por esto que está muy lindo, pero las felicitaciones por involucrarse, que es difícil hoy. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, nosotros continuamos con la información cuando ya son las 2 de la tarde en punto. La pregunta de todos los entrerrianos, venimos a hablar con gurises, bueno, los gurises se preguntan qué va a pasar con la fiesta de disfraces en la ciudad de Paraná. Desde la municipalidad ya habló Rosario Romero, la intendenta, habló Agustín Clavenzani, quien es parte del turismo de la ciudad de Paraná, porque instan a que se realice en otro lugar, pero que se realice este año en la capital entrerriana. Ayer nos visitó el propio Agustín.